a estilo un pequeño video ¿Por qué se considera tan segura la tecnología blockchain? Esto responde a algunas preguntas que habíamos recibido en redes sociales ¿Por qué se considera tan segura la tecnología blockchain? Va a responder un poco a una pregunta que nos hicieron en Instagram Desde su invención, dice la tecnología blockchain, atiendan bien Ha sido utilizada para una variedad de propósitos incluyendo la transferencia de criptomonedas el registro de activos digitales y la gestión de contratos inteligentes Todo esto tiene que ver en relación a lo que son las monedas criptográficas Por ejemplo, en un blockchain los datos son almacenados en bloques que están vinculados Por eso son importantes, porque están vinculados mediante lo que les decía recién la criptografía Cada bloque contiene un hash criptográfico que se genera a partir de datos almacenados en ese bloque Entonces por esto es interesante también, por la privacidad que esto va a tener Así como un hash del bloque anterior, esta cadena de hash enlazados hace que sea muy difícil modificar los datos sin que quede registro Lo que hace que el blockchain sea muy seguro Por eso es que también se refiere a un ámbito muy distinto del ámbito habitual de las redes sociales o de cualquier página web La seguridad de la blockchain se debe a gran parte a la forma en que está diseñado Los bloques son creados por los mineros que son los participantes que verifican las transacciones y añaden nuevos bloques a esta cadena Cada nuevo bloque contiene un hash criptográfico que se genera a partir de los datos del bloque anterior Lo que hace que todos los bloques estén vinculados entre sí y si alguien intenta modificar los datos de un bloque estamos hablando de gente que tenga que ver con hacker el hash cambiará lo que hará que el bloque sea rechazado por los demás mineros Entonces nadie puede venir a modificarlo Para modificar los datos de un bloque un atacante necesitaría tener el control de más del 50% de la red lo que es muy improbable De hecho se ha demostrado que es matemáticamente imposible Esto se debe a que para tener un control de la red un atacante, o sea un hacker necesitaría tener más de un 50% de la potencia del hash o sea del bloque criptográfico que nosotros vamos incorporando dentro del blockchain que es la cantidad de poder de cómputo necesario para crear nuevos bloques pero para tener esa cantidad de poder necesitarían una cantidad astronómica de energía lo que hace que el ataque sea prácticamente imposible por eso es que hay muchas páginas hay muchas monedas que se basan en esto por la seguridad que es difícil derribarlo Otra forma que el blockchain sea seguro es por la transparencia Todas las transacciones son publicadas en la cadena de bloques lo que hace que sea muy difícil para los atacantes ocultar su actividad Esto hace que el blockchain sea una herramienta muy útil para la prevención de fraudes y seguimiento de activos En caso de tenerlos, hablemos de monedas monedas como Bitcoin, como Ethereum otro tipo de monedas que no son también tan importantes En resumen, los blockchain es una tecnología muy segura debido a su diseño y a la forma en que está construida Es prácticamente, por lo tanto, como nos dice imposible modificar los datos de un blockchain si que quede registro y es muy difícil para los atacantes ocultar esta actividad Así que fíjense que interesante este dato que hemos compartido sobre preguntas que nos han hecho sobre este tema ¿Por qué se considera tan segura la blockchain? Para guardar información, para guardar datos para guardar información de valor como divisas que estemos ganando a través de las criptomonedas se guardan dentro de esta tecnología que es la blockchain Así que les mando un abrazo Espero que les haya gustado esta información de valor Espero les sirva en este mini video que les hemos compartido sobre la blockchain Un abrazo grande y será hasta la próxima